hola qué tal todos cómo están bienvenidos a este vídeo cortico sobre mis impresiones finales de resident evil village aquí está listo hemos terminado de jugarlo en su totalidad y pues bueno básicamente la idea ahora es hacer un análisis pues de los principales aspectos que quiero resaltar del videojuego entre ellos pues felicitar felicitar a capcom por su excelente trabajo me parece un juego estupendo creo que es un juego maravilloso que reúne los mejores elementos del 7 y que trae consigo pues muchas mejoras a nivel jugable a nivel de gameplay y una historia desbordante no me pasé en terminarlo en 18 horas 57 minutos el tiempo se debió a que quise completar todas las zonas del mapa si cuando tú estás explorando una zona aparece un color y cuando la terminas aparece en otro entonces quise completamente totalizar el mapa buscando todos los tesoros matando los enemigos ocultos cazando todos los animales creo yo que el juego está entre unas para pasarlo con todo en la primera partida entre unas 15 a 18 20 horas tranquilamente explorando matando los enemigos consiguiendo munición haciendo pues distintas tareas distintas cosas así perfectamente tú puedes pasar el juego corriendo evadiendo enemigos tomando la munición que encuentres sin cazar sin fabricar armas sin potenciar armas sin buscar esas armas ocultas y encontrar tesoros lo puedes pasar fácilmente de unas 7 a 10 horas pero pues creo yo pues la idea es vivir intensamente este juego porque creo que cap con nos nos invita a que lo vivamos intensamente a que lo disfrutemos a que lo hagamos nuestro sí porque sea la idea me pareció espectacular la parte de la casa beniviento creo que es una de las mejores escenografías y montajes que se ha hecho para generar terror y sensación de agobio no la última parte te genera claustrofobia estás en una parte no voy a decir spoilers estás en una parte estás encerrado quieres escapar de ella y lo que tú sientes ahí es una sensación de claustrofobia quieres huir quieres tirar todo y buscar una ventana porque ni siquiera hay ventanas pero eso quiere transmitir el juego un survival horror no quiere transmitir comodidad bellos paisajes quiere transmitir emociones y creo que que pues este juego lo logra de maravilla personalmente desde realmente es de recién evil 2 no había sentido lo que se siente jugar un recién evil el 7 recuperó muchas cositas el 7 recuperó muchas cosas sin embargo siento que el 7 era más survivor en el sentido de que los recursos eran más mínimos y los conflictos eran 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 menos no pero pero pues en los distintos apartados y en esto quiero puntualizar un poquito gente es que en los distintos apartados el juego deslumbra si deslumbra a nivel técnico el juego puede lograr una un rendimiento de 4k con 60 fps si tú tienes un monitor que aguante los 120 fps perfectamente yo creo que podría tener en el futuro un parche porque se ve que este juego puede rendir más si sin embargo su motor gráfico el área engine es fantástico es fantástico porque puede lograr un nivel casi de fotorrealismo y creo yo que por eso lo hacen también en primera persona entonces lo que es el apartado técnico creo que es de 10 si si lo juegas con audífonos la sensación de inmersión es mucho mayor altamente recomendado jugar con audífonos segundo narrativa historia fantástica creo que una de las mejores historias que se ha hecho en un recién evil la tiene village listo punto no puedo decir más tiene un final espectacular tiene un final después de créditos único que nos hace pensar para dónde va a ir la saga que historias se van a construir y que bueno pues realmente así salgan series películas animadas lo último en sucesos está ocurriendo en el videojuego listo y que este juego toca más que nada y más que nunca lo que es la saga real de de lo que recién evil lo está tocando y lo está creo que explotando de una forma magistral no a nivel técnico a nivel jugable creo yo que a nivel de gameplay a pesar que no soy mucho de juegos en primera persona creo que se disfruta perfectamente lo que son los disparos lo que son las evasiones lo que es el movimiento creo que tiene un gameplay muy pulido tomó lo mejor de residual 7 biohazard y lo mejoró un punto bastante notable listo entonces quiero hacer énfasis en que el gameplay me pareció espectacular un gameplay de 10 si el luteo la obtención de recursos es escasa sin embargo si te esfuerzas y exploras puedes fácilmente matar todos los enemigos que se te presenten pero eso implica puntería apuntar en la cabeza un consejo y es que el arma de mano la pistola que la que más balas tiene potencia el daño al máximo listo el daño al máximo como vas a tener balas de sobra de la pistola pues te va a ayudar bastante apuntando la cabeza de los enemigos y los vas a matar muy ligerito lo que es el diseño escenarios perfecto me pareció perfecto y la villa es escabrosa creo que estamos estamos mirando a partes del gameplay si el castillo dimitrescu me pareció fantástico espectacular creo que no hay palabras para describir esa esa sensación que te hace sentir estar siendo perseguido pues por una mujer de tres metros y con garras en lugar de uñas creo que eso es eso es único eso es genial los enemigos fantásticos hay un enemigo el penúltimo enemigo que ha generado bastante controversia a mí me gustó muchísimo 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 porque explora otra parte que ningún recién igual había explorado no voy a decir que es pero pero se van a sentir jugando otra franquicia cuando jueguen esa parte fantástico o sea realmente sigue siendo recién igual así explore y pues tenga nuevas cosas no porque a veces también le criticamos a los juegos malos y malos y si haces lo mismo y malo si haces cosas diferentes entonces creo yo que que esto lo lleva a otro nivel completamente un nivel muy interesante un nivel que pues hay que hay que hay que seguir explotando y ojalá los recién sigan sigan por ese camino creo que es una historia concluyente recién igual no debe hacer algo diferente listo no sé si vuelvan a la tercera persona de pronto no ojalá si yo soy más de la tercera persona pero si es una historia concluyente no nos engañaron a todos cuando decían que trilogía no creo que sea trilogía el juego te dice esto es lo último que pasa con estos personajes pero aún así se conecte le ha sentido a todo lo demás incluso la misma saga que el sentido de la misma saga empieza a cambiar un poco después de este juego listo que difícil es hablar sin spoilers pero pues esa es la idea chicos la idea es que lo disfruten lo recomiendo altamente si tuviera que darle una puntuación le doy un 9.5 listo y pues creo que es un videojuego imprescindible para todos listo estas son como mis impresiones después de 18 horas 57 minutos de juego entonces ojalá ojalá lo disfruten ojalá no le hagan caso a los malos comentarios realmente estamos en una época en que la gente se queja de todo si es muy abierto si es muy cerrado si es lineal si no es lineal bueno pues la idea es que los videojuegos se disfrutan y punto listo un abrazo y pues bueno algún comentario estamos pendientes por acá si no síganme en twitter por favor jplay y arroba jplay ps y pues bueno ahí estamos para cualquier cosa se vienen podcast muy interesantes se vienen vídeos con ediciones muy chéveres listo en asociación con otros compañeros y pues bueno espero que sigan conectados acá muchas gracias bye